Presentamos el Luz 3-7. Aplica unas gotas con un trapo húmedo. Es muy fácil tener un acabado Luz 3 espléndido en 30 minutos y le durará un año. Quemamos benzina para probar la resistencia protectora de Luz 3-7 contra rayos ultravioleta y todas las condiciones climatológicas. Mire cómo las marcas de quemadura desaparecen limpiados sólo con un trapo. Esto es ácido corrosivo a través de una pieza de metal. Luz 3-7 contiene teflón. Mire, el ácido no daña la superficie. Luz 3-7 quita alquitrán, óxido, insectos en segundos. Luz 3-7 limpia, pule, protege y conserva. Luz 3-7 de Catel, por sólo $32.90 nuevos pesos. Presente Luz 3-7 en su centro de canje pilón y reciba dos tarjetas pilón monarca. De venta en los siguientes almacenes de prestigio.